¿Qué le respondió Orejitas? Edison Flores le dijo, ja, 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 tío, la fecha ya estaba hace mucho, lo espero. Entonces, seguramente Chibolín, evidentemente, con este comentario se dio por invitado y asistió a la boda. ¿Por qué lo decimos? Porque Ana Ciucho le ha contado a Beto Ortiz que él se coló. ¿No? Eso es lo que le dijo, ¿no? Que Chibolín se coló. Vamos a hacer un poco de memoria. Él ha dicho... Hemos encontrado una publicación de Chibolín que bromea con Orejitas justamente el día de su boda. Podemos ponerla para que todos lo lean. La cuenta de Andrés Hurtado Oficial dice, a la Orejita a Edison Flores se le ocurre casarse el mismo día en que se emite porque hoy es sábado con Andrés y ahora a Latina se le ocurre transmitir la boda en el mismo horario, de porque hoy es sábado con Andrés. Pido por favor a Orejitas y a su esposa si pueden cambiar su boda para el domingo porque el país está acostumbrado a ver por qué hoy es sábado con Andrés. Es que francamente, oye, qué tal ego que tiene, ¿no? Un ego desbordado. Y nadie va a ver su boda. Bueno, es un consejo, dice él. Todo esto fue el 15 de diciembre del 2019. Milagros Leiva mostró una publicación de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, en donde bromea con el jugador de universitario de deportes, Edison Flores, en el día de su boda. El post es del 15 de diciembre del 2019, que le respondió, Orejitas, Edison Flores, jajaja tío, la fecha ya estaba hace mucho. Lo espero. Lo que no me queda muy claro es a qué juegan o hasta dónde están diciendo la verdad los siucho. Porque resulta que si ellos sabían toda esta podredumbre y toda esta mezcolanza que ha hecho Chibolín con ellos, ¿por qué no lo denunciaron antes? Siempre me voy a preguntar eso. Y segundo, hemos descubierto que Orejitas Flores sí invitó a Chibolín. Estamos hurgando y buscando en los archivos para descubrir quién miente, quién dice la verdad y quién está tratando de exagerar o de inventar algo más de la cuenta. Lo que aquí queda claro es que Marita Barreto se muere, se muere si se descubre que el señor Siucho es más que Pinocho. ¿Por qué? Porque es el principal testigo, bueno, uno de los principales testigos, como ella dice, uno de sus colaboradores protegidos en el caso de los huayquis en la sombra. Si se cae la colaboración de Siucho o el testimonio de Siucho, porque es un gran mentiroso, ¿qué se caería? La prisión de Nicanor y la prisión de Mateo Castañeda. Y además, ¿por qué Marita Barreto fue tan, pero tan presurosa, no es cierto, a inventar un secuestro de Siucho cuando no había secuestro? Entonces, la línea gruesa y muy volcánica de Chibolín, Siucho y siguen firmas, sale la fiscal, ahora hay una jueza. Ayer el programa Beto a saber ha contado cómo incluso Chibolín le remodeló la casa a una jueza, y creo que le ha curado los dientes a todos los, bueno, sobre todo a esa fiscal. Habrá que investigar bien los nexos y los tentáculos del operador judicial Andrés Hurtado, Andrés Averino Hurtado, más conocido como Chibolín. Esa es una línea paralela muy gruesa, pero la otra, la que tiene que ver con los huequis en la sombra y demás, por supuesto que es otra investigación seria que tiene que descubrirse, y en el medio están los Siucho que empiezan a hablar y contar. ¿Cuánto de verdad están diciendo? Bueno, espero yo que solo estén contando la verdad y nada más que la verdad. Hoy día ha ido Ana Siucho, ahí la ven. Ana Siucho es la esposa de Orejitas. Y dicho se paso, la Fiscalía ya está investigando el patrimonio de Orejitas Flores para ver si después de que se casó con Ana Siucho, que bueno, pues los ha metido a todos en un verdadero lío judicial, aumentó o no el patrimonio. Ahí está la esposa. Ana Siucho llegó una hora antes, no respondió a la prensa, ¿verdad? Ana Siucho entró rápida, muy presta. Después, hoy día han ido a Ana Cecilia Siucho Neira, es el nombre completo, y su primo, ¿no? Augusto Javier Muley, más conocido como Chifa, ¿no? Él va a declarar todo lo que sabe y todo lo que tiene que decir para salir bien librado. Pero mañana se espera a Francisco Iván Siucho Neira y también a Roberto Siucho, que Roberto Siucho es el futbolista, que Rolo dice que no es tan bueno. Que bueno, que no era tan bueno pateando la pelota, no, Rolo, eso es lo que a mí me ha dicho, yo no sé tanto de fútbol, pero Rolo dice que en su mejor momento Roberto Siucho fue malo. Qué malo que era, Rolo. ¿De qué equipo era Roberto Siucho? ¿De la U? Era de la U. Ah, ya, bueno, esto es porque Rolo es de la Alianza. Ya, pero Rolo, en la Alianza también se cuecen habas. Ya, bueno, ya, no me voy a meter en las honduras del partido, pero según todos, Roberto Siucho no era un buen jugador. Pero ha jugado en otros partidos, ¿no? En otras canchas. Y mañana la fiscalía, todos están en la carpeta 50-2024, van a tener que declarar en estas diligencias preliminares. Bueno, muy bien, entonces la señora Ana Siucho, ah, tenemos el requerimiento de conocer las propiedades tanto de Roberto Siucho y de Edison Flores, ahí ustedes ven, ¿no?, requiérase informar de manera documentada en el plazo de siete días sobre la propiedad inmueble, vehículos, motocicletas, embarcaciones, etc., que tuvieran registrados Roberto Siucho Neira y Edison Michael Flores Peralta, ¿no? Orejitas se ve, pues, recontraenvuelto en este tema. A mí me cae muy bien Orejitas. Él es un gran jugador. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad, Rolo? Desde luego, además, seleccionado, ¿no?, tremendo, tremendo jugador. Pero él se ha visto comprometido por todo lo que ha declarado su esposa también, ha dicho, sé de paso, ¿no? En fin, quien nada debe, nada teme. Así que yo creo que si Orejitas ha actuado bien en la vida, pues irá y no pasará nada, ¿no?, a la fiscalía. Hemos encontrado una publicación de Chibolín que bromea con Orejitas justamente el día de su boda, ¿no? Podemos ponerla para que todos lo lean. La cuenta de Andrés Hurtado Oficial dice, a la Orejitas Edison Flores se le ocurre casarse el mismo día en que se emite porque hoy es sábado con Andrés y ahora a Latina se le ocurre transmitir la boda en el mismo horario de porque hoy es sábado con Andrés. Les pido, por favor, a Orejitas y a su esposa si pueden cambiar su boda para el domingo porque el país está acostumbrado a ver por qué hoy es sábado con Andrés. Es que, francamente, oye, qué tal ego que tiene, ¿no? Un ego desbordado. Y nadie va a ver su boda. Bueno, es un consejo, dice él. Todo esto fue el 15 de diciembre del 2019. ¿Qué le respondió Orejitas? Edison Flores le dijo, ja, 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 tío, la fecha ya estaba hace mucho, lo espero. Entonces, seguramente Chibolín, evidentemente, con este comentario se dio por invitado y asistió a la boda. ¿Por qué lo decimos? Porque Ana Ciucho le ha contado a Beto Ortiz que él se coló. ¿No? Eso es lo que le dijo, ¿no? Que Chibolín se coló. Vamos a hacer un poco de memoria. Él ha dicho que Edison, el Oreja Flores, y él son grandes amigos y que él fue un invitado de honor en tu boda. ¿Esto es verdad? No, totalmente falso. Es cierto, Edison lo conoce al señor Andrés Hurtado, son conocidos por el propio medio, pero realmente una amistad, amistad cercana, no existe. ¿Estuvo invitado Andrés Hurtado a tu boda? No, por mi parte, no estuvo invitado. Pero estuvo en la boda. Estuvo en la boda, pero no fue invitado, no estuvo en mi lista de invitados. ¿Se coló en la boda? Por así llamarlo. Fui el único invitado al matrimonio de Orejitas. ¿Cómo el único? ¿Los novios y tú? ¿Nadie más? No, pues, y ahí, pues, debo haber conocido a todos. ¿Tu relación entonces con los Siucho es amical? Por el matrimonio. No, pero te invitan al matrimonio porque eres una persona especial para ellos. Para Orejitas. ¿Es tu gran amigo? Sí, tuvo la gentileza de invitarme al matrimonio y ahí conocía a mucha gente. Bueno, o sea, el punto es que Orejitas le invita públicamente que Ana Siucho dice que es un conocido. Bueno, le invitó a su matrimonio, asistió a su matrimonio, eso es lo fáctico, y que ahora está enredado en sus propias declaraciones también y que la señora fiscal va a negarlo todo y si Chivolín pidió plata en el nombre de la fiscal y nunca llegó a la fiscal, bueno, va a tener que ser confrontado y corroborado con una investigación fiscal diligente que yo espero se pueda realizar para esclarecer todo esto porque, a ver, hay quienes piensan que Chivolín es intocable y que en la fiscalía hay ropa tendida con varios fiscales y jueces. ¿Hasta dónde llega el poder del hombre que supuestamente era un enviado de Dios? Solo él lo sabe. Y bueno, sus amigos, ¿no? Porque ha tenido muy buenos amigos que seguramente irán declarando con los días, pero a los Siucho y a Orejita, pues la vida se les ha complicado un poco porque ahora van a tener que asistir a todas las diligencias preliminares. Entonces, Benji, el abogado de Pedro Castillo... Gracias.